Es muy interesante conocer cómo el mundo de la astrología se mezcla con las predicciones de noticias mundiales. El día de hoy te traemos una impactante afirmación de una de las más famosas videntes en México. Esta es la alarmante predicción que Moni Vidente acaba de lanzar para los próximos meses y conmovió al mundo. Esto hará un impacto profundo. Moni Vidente realizó una serie de inquietantes presagios sobre lo que se viene en los próximos meses, sobre todo con foco en Israel. Bienvenidos sean al canal que les cuente la pura neta, esto es La Neta TV. Comenzamos. La famosa pitonista cubana Moni Vidente realizó una serie de alarmantes presagios de cara a los meses venideros exactamente sobre lo que está ocurriendo en Israel. En primer lugar, la vidente señaló que el conflicto bélico en Medio Oriente tendrá un impacto profundo en las relaciones globales y la paz mundial. Esto ya estaba escrito desde el 2020, cuando dije que íbamos a tener nueve años de turbulencias. El cataclismo total de la humanidad va a ser el 13 de mayo del 2031. Anticipó. Siguiendo esa línea argumental, el oráculo indicó que en la actualidad estamos viviendo todos los episodios de guerras, pandemias y de hambruna, ya que los jinetes del apocalipsis están haciendo toda su presencia. Según Moni Vidente, la franja de Gaza se va a convertir en Israel y tendrán que sacar a los palestinos. Pero hay árabes en todos lados y muchos están a favor de este sistema terrorista de los jamás. Es inconcebible ver cómo liquidan a tanta gente. Presagió la cubana. Al mismo tiempo, Moni anticipó que a la guerra entre el Estado israelí y palestino se sumarán Siria, Egipto y el Líbano, con situaciones mucho más complicadas todavía. Se va a elevar esta situación. El único poder es el de la oración de Dios y de la Virgen María para bajar todas esas energías negativas. Israel es el pueblo escogido por Dios en todos los sentidos. Predijo. Por último, la mujer, que es seguida por millones de personas alrededor del mundo entero, aseveró que la carta del diablo nos está diciendo que vienen todavía más tragedias en el Medio Oriente. Hay que cuidar el trabajo y el dinero porque cuando hay guerras hay escasez. Aconsejó de cara al año que está por llegar. Déjame en los comentarios conocer tu opinión al respecto. Y te recuerdo suscribirte, activar la campanita de notificaciones y sobre todo compartir con personas afines a ti. Te dejo un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Hasta la próxima.